M, como yo te quiero hasta el cielo Bonita por ti me muero por eso Háblame, no importa la hora Si te sientes sola sabes mi número Yo soy pa' ti, tú pa' mía Si no más, pa' qué más Si lo nuestro es fumar en el bon marihuana Mucha marihuana Y quedarnos en la cama Haciendo el amor con pasión Bien hardcore Como tú, como yo Como un par de locos Siento que encuentro a la que busqué tanto tiempo Yo que pensé que eras cuento Y hasta el momento me traes bien contento Tú tienes la actitud Esa es la virtud Que me saca el plus Con exactitud Entre la multitud Calmas mi inquietud Por eso como tú No hay otra loca Tan loca Que con su boca Provoca Que te arrebate la ropa Me gustas más que la mota Por eso como tú, como yo te quiero Hasta el cielo Hasta el cielo bonita Por ti me muero Por eso Háblame No importa la hora Si te sientes sola Sabes mi número Yo soy pa' ti Tú pa' mía Si no más Pa' qué más Si lo nuestro es fumar En el bon Marihuana Mucha marihuana Y con los ojos bien rojos Tú despiojas y yo forjo Si tragas ajo te mojo Como te cuaja te cojo Si te enojaste con siento Cuando la cago lo acepto Si güey te falta el respeto Sin pensarla lo descuento Porque así quiero yo Como un loco matón En esta historia de amor Tú un harlicu y yo el guasón Así que Quédeme Como yo te quiero Hasta el cielo bonita Por ti me muero Por eso Háblame No importa la hora Si te sientes sola Sabes mi número Yo soy pa' ti Tú pa' mía Si no más Pa' qué más Si lo nuestro es fumar En el bon Marihuana Mucha marihuana Mucha marihuana ¿Vale? Gracias.